La nostalgia y la tristeza hoy embargan a mi corazón en tierras muy lejanas El picolor me llama y en mi mente el cóndor pasa La voz del rondador canta en mi sierra Ecuador te extraño cada noche y cada día Te llevo en mi canto Ecuador tierra querida Ecuador te extraño cada noche y cada día Pronto volveré a abrazar a mi patria linda y querida Y a mi familia Un día tuve que partir buscando otros senderos Llamando un porvenir con lágrimas y sueños Con charango y la guitarra fueron compañías En esta aventura y travesía Ecuador te extraño cada noche y cada día Te llevo en mi canto Ecuador tu tierra querida Ecuador te extraño cada noche y cada día Pronto volveré a abrazar a mi patria linda y querida Y a mi familia Y con gloria luz en el mundo Vamos dejando nuestra huella Voy flameando mi bandera Mi bandera, mi tricolor El amarillo, azul y rojo lo llevo en el corazón Pero bus montaña, industrialera Y recuerdo que de niño yo corría en ella Como yo extraño Ecuador, Ecuador Esa comida sabrosita que mi abuela hacía El pata con la yuca frita y un buen rico sector Ecuador ya no se me perdonó Ecuador ya no se me perdonó Ecuador ya no se me perdonó Vamos sembrando, vamos dejando Oh, 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 oh Cosita y cabrón de jamás Oh, 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 oh Y voy flameando mi bandera Oh, 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 oh Por todo el planeta Ecuador ya no se me perdonó Oh, oh, oh Con orgullo de mi tierra Oh, 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 oh Ecuador, Ecuador Ecuador, Ecuador cuando te amo Ecuador, Ecuador Ecuador cuando te extraño Ecuador Que bello mi Ecuador Ecuador ya no lo suena Solo lo suena Gracias.